Señores, la Chori se acaba de dar un estrellón durísimo, miren ahí como está marcada, enseña aquí, mira esto aquí, se dio durísimo, se rajó. Buenas amigos de YouTube, aquí estamos en un nuevo vlog, estamos en la Autopista Las Américas, estamos en Santo Domingo actualmente, el día de hoy vamos a hacer un viaje súper interesante, el día de hoy empezamos con el turismo interno, vamos a conocer toda la provincia, todos los lugares bonitos de nuestro país, República Dominicana, el día de hoy me encuentro con los chicos, están ahí, ahí está Ian Yarbel y Garu, quien va a ser nuestro guía turístico, la mayoría de los viajes que vamos a hacer así interno, va a ser con él, ahí está su Instagram para que ustedes vean los viajes que él hace, hace excursiones también para todo lo que tenga interesado. Y de este lado tenemos a las ladies, tenemos ahí, tenemos a la G y a me Marian Lora, las mujeres tan puertas para la guerra, van a montear y se ponen pantalones cortos. Y de este lado tenemos a los chicos, tenemos a Ian, el único inteligente con pantalones largo, ya tú sabes. Entonces señores, el día de hoy partimos temprano, son las 7 y pico de la mañana, nos levantamos como a eso de las 6, el día de hoy vamos a hacer la ruta Esmeralda. Es un destino paradisiaco bien hermoso, vamos a visitar lugares súper bellos y en especial el día de hoy vamos a descubrir por qué le llaman provincia Esmeralda. Estamos haciendo tráfico de gente señores, porque estamos full, estamos full. Tú ve, ahora sí, ahora sí. El día está tímido. Señores, estamos en el cruce de Vallaguana, me voy a quitar la lente para que... De Vallaguana, no, de Vallaguana no. De Vallaguana. Vallaguana, que yo le pongo una J ahí para que sea más bonito. Háblame de la historia de aquí de Vallaguana, tú que te lo sabes todo. Bueno, Vallaguana, para comenzar a decir... No, mentira. Esta carretera es súper bella señores, porque está rodeada de bosques y el fresco, el aire que te da es súper bueno. O sea que para venir para acá, el camino es súper rico, delicioso. Señores, miren qué lindo lo que me regaló Ari. Descansa, toma un poco y sigue que ya casi llegamos. Muy buen consejo para estos momentos. Está en esta mujer acabando mis referentes. Dale un cámara, dale un cámara. Ahí, ahí, ahí. Ahí es que te gusta. Bueno, señores, ahora mismo estamos parados en medio de un puentecito, sería como una carretera recta, muy bonita. Se ve que le hicieron reciente. Y ya estamos en Monteplata. Cabe destacar que en los últimos años también se le conoce como el nombre de la provincia olímpica. Y esto es por ser la cuna de importantes atletas olímpicos de alto rendimiento. Quienes se han destacado en el mundo del atletismo. Entre otras cosas. Fuente este señor de aquí. Ok, señores, ya llegamos a donde estamos, bro. Sabana grande de Boya. Sabana grande de Boya. ¿Y qué es lo que tiene esto de especial, mi bro? Bueno, aquí tenemos los saltos del 12, que pertenece al río 12 y también al río Boya. Entonces, vamos a caminar ahí ahora. Sí. Un trayecto de alguna media hora, alguna 20 minutos. Pero 20 minutos para llegar al río. Bueno, por eso llega. Después de ahí como 45. Eso llega al día. Ay, mi madre. Ahí de allí. Bueno. El mediodía vamos a dedicarle la caminata. Bueno, ya ando con mi GoPro aquí. Voy a bloguear en primera persona también, que eso es algo chulísimo. Ustedes ya lo vieron en el blog que hicimos de los go-karts. Lo interesante es que tuve gente haciendo crofibas, ni ejercicio. Cuando vienen aquí, muertos. Ay, qué lindo. Dique lo que tú haces, niña. Qué cocha más linda. La Gia es rica. Se viene con unos tenis. Dique que Nike. Se lo regalaste, por favor. Hola, cabrón. Y esto es lo que viene. No fue a hacer un video musical, pues. Dime, Farru. ¿Quiénes vieron élite? Miren a Polo ahí. El asesino de Marina. Ey, ey. Spoiler. ¿Quiénes practican yoga? Yo les dije a Yalbert que se rasurara, porque no podría permitir mostrarle su vello en el blog. No mames, qué asco. Mujeres, comenten ahí abajo si les gustan los hombres con mucho cabello en el pecho, sin cabello o con poquitos cabello. Yo me afirte mis cabellitos del pecho. El hombre es hombre, no se quita eso. Señor, ustedes han quitado Adolfo en su misión Ops. Black Ops. Nosotros dábamos una misión, señores. Mother Walford. Duro, señores. Miren, andamos con chaleco, salva vida, por si acaso. Porque yo no sé nadar. Ya tú sabes, pues tú nada que ver contigo. Nada que ver contigo. Nunca infabuloso, siempre fabuloso. En este trayecto no hay fabulosidad. Pero es verdad que pesa la cámara. Te estoy diciendo que pesa más que la isla. Estamos puestos, estamos puestos para montear. Nosotros somos hombres. En descenso hay que tener mucho cuidado, como tú bajas, para que no te lesione las rodillas. Si tú cruzas con las rodillas así, cerradas, te va a doler. Lo ideal es que tú inclines un poco las piernas y bajes con las piernas así, con los pies un poco inclinados. Y la espalda recta. De esa manera tuviste la acción. Tú flexiona. Exactamente, la rodilla un poco flexionada. Y sube el pecho, ¿eh? Y la espalda recta. ¿Así? Bueno. No, no, sí, pero no se merece la idea. Ay, señores, no se te va quejando de que anda cargado. Miren a este con un chaleco que parece a Goku. ¿A usted qué le importa? Pero miren al Jalbello, miren. En el mismo monte. Drone en la mano. Sí, el patrón. Un gimbal. Eso sí es un filmmaker, de verdad, coño. Así me gusta. Nosotros estamos acostumbrados a subir Block City, bailar en playa, en arena. Uy, pero esto es una aventura nueva aquí con Aristeca. ¿Eso es tu nombre ya? Tú no eres... Aristezaca. Aristezaca es un nombre real, por si acaso. Pero yo le digo Aristeca. ¿Y por qué el nombre de la temática? Porque tú sacas a la gente de la costumbre, de la monotonía. Ah, de la monotonía. Había una aventura diferente. Así me gusta. Háblanos un poco ahí de tu proyecto. Nosotros llevamos personas a lugares poco conocidos del país. Porque queremos impulsar el turismo interno. Ok. Y que la gente sepa que no todo es Punta Cana. Ok, sí. Porque nosotros vamos mucho a Punta Cana y vaina. Lo sentís personal eso. No, pero hay muchos lugares. Muy bonitos que la gente no sabe. Entonces de eso se trata de esto. Entonces estoy yo aquí también para documentar eso. Para que ustedes conozcan también. Señores, llegó el party. Este es tigre de la risa. Y nosotros aquí tenemos rato esperando a la gente. Llegó el que me va a dar la bola. Señores, cuando están en el monte, así aburrido, así. Ustedes buscan bien entre los arbustos. Y va a aparecer el bailarín del monte. Oye, pero usted tiene el bailarín también. No somos... Para que no es el monte. Está comenzando a llover. Con este calor no tan malo, pero un poquito peligroso. Porque estamos en una bajadita. Miren allá todo eso. Bajamos. Ahí hay un charco bien bonito. Pero falta, señores, subir esa loma que ustedes ven allí. Ahí está el Jarlven sacando los equipos que lo tuvimos que meter corriendo. En un vehículo prestado aquí, el señor. Nosotros nos ponemos aquí abajo de una matica. Como pueden ver, la cámara está empañada. Nos cayó un aguacero heavy. Pero ya se está saliendo el sol, así que todo sigue en marcha. Seguimos bien. De allí se cayó dos veces, señores. No, una no. Corrida, entonces ella se cayó la primera. Y yo le estoy diciendo, mi amor, ven, baja de lado, así, de esta forma. Ella que ya endemoniaba, bajó derecho, así, sin escucharme. Pues me estaba echando como la culpa de que ella se cayera. Y vino para y se rebaló otra vez. Si tú no te rebalas, tú no estás en un monte. Ella lo sabe, eso yo le dije. El Jarlven y yo ahí montando la R. La R que le pusimos de nombre a esa cámara, Rebeca. Esta se llama María. Ya está bañado. El Jarlven que se estrenó el culito. Ay, qué coche, mira qué lindo. Mírala allí, mírala, miren a la allí. Ay, qué coche. Señores, estamos en el río 12. Miren qué belleza, miren eso, qué lindo. Miren eso, esa laguna, agua, esmeralda, color esmeralda. Pero miren qué lindo, miren a la gente ya subiendo. Esto está chulísimo, lo único que ya ustedes saben, tienen que venir flexionando las piernas y con unos buenos zapatos que no rebalen, los zapatos más seguros que ustedes tengan. Yo me cambié los zapatos, me puse estos zapatos que me apretó mi padre. Y resuelven para meterse al agüita y también para los rebalosos. Entonces, estas piernas, así como ustedes las ven, rebalan demasiado, hay que tener cuidado. Señores, pero los bichos no cogen esas, miren, yo estoy cortado y no me di cuenta. Agüita curativa. Miren, señores, eso digamos que es una piscina natural. Y ahí tenemos un jacuzzi natural. Y esto está bacanísimo, es un hoyo, ya tú sabes. Me marian lora. Señores, esto está riquísimo, el agua está súper fría, pero con el calor que hace, miren, vale la pena meterse. Estoy loco por quitarme esto tomotete para meterme el agua, un chapuzón. Señores, la choriza acaba de un estrellón durísimo. Miren ahí cómo está marcada el señá aquí. Y ahí no me corté. Mira esto aquí, se dio durísimo, se rajó. La barbilla, déjame ver, la barbilla como que se dio. Eso, eso es de no batada, una no batada. Hizo algo así, puff, boom. Yo estaba caminando con el chocis. Ella que yo compose, no, ella cogió con estilo, así fue. Mi amor, siempre lo metí. Ella como que amortiguó, amortiguó con esto y con esto. La verdad es que no me duele, lo único que me está molestando es eso, pero no me duele. Mira, gracias a Dios yo no me partí, pues yo me caí duro realmente. Entonces, lo que tú vas a hacer, darte un chapuzoncito. Déjame sentado. Oíste, para que el frío te ayude. Aquí se ve, aquí en cámara no se aprecia mucho, en persona se ve peor. Así me gusta. Cuando yo comencé el monteo, yo venía en bikini y me llevaba un guayón siempre. Y dije, no, esto se acabó, mi amor, vengo a forrar. Es duro, señores, esa gente trajeron su lona y se taparon ahí. Miren, ahí no hay lluvia que entre. Ay, Dios mío. ¿Por qué estás jodiendo? Anda, el diablo. Viene el manito. Dale, dale, dale. Eso se me dolió, maldito. Porque se te mete como una corriente en el cuerpo entero aquí. Sí, en el codo huele. ¿Eso es parte del viaje? La borracha, que está borracha. Ese tramo que ustedes ven ahí, hay que subirlo. Y después subir aquel otro tramo de allá. Y eso sí se ve que rebala. Miren qué lindo es eso, señores. Hasta diferentes colores tienen las piedras. Miren qué lindo es eso. en gasteo en gasteo se ve fácil ahora me envuelvo a buscarnos chile capuchín chile capuchín miren qué chulo la cascada bajando todo el agua de allá las mujeres están haciendo sus fotos conceptuales en un jacuzzi natural una vaina bien vamos bloqueando con la copro un cocodrilo me buscó eso se ve tenebroso yo estaba viendo un vídeo de piscinas naturales peligrosas en youtube hay que loco cómo se siente aquí y mira el loco metió para allá abajo una arañita acuática que dura con los pies es más fácil obviamente subir que bajar pero si tú tienes la técnica tú lo logra como se sintió se sintió super heavy señores eso es nada más tener talento uno nace con terminamos de la primera locación súper buena súper oye el agua está buenísimo yo soy geir el agua fría pero esta agua está buenísima lo que viene con una sombrilla como él eso sí para el sol y para el agua de ahorita que cayó señores esa flor que ustedes están viendo ahí se llama flor de teo teo lo puse así en edición para que no se diga brusco porque ustedes saben lo que es aquí hay luego señores aquí más delicado pero eso es parte de la experiencia señor eso no es nada verla que eso no es nada ibas a anotar tu primer estrelló pero camina por el lodo que mejor entonces . 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 ¡Y eso! ¡Salvá! 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 El drone me ayudó, ¿tú lo grabaste? Sí, estaba grabando. Señores, mi niño se cayó otra vez, hijo mío. Está bueno, está bueno. Miren cómo está todo sucio, está chorreado. Vamos a ser contigo, papá. Estamos en el salto del 12 y se llama así porque miren para allá abajo. Miren qué belleza, señores. Así como se ve, se ve hermoso. Mucha gente viene y se tiran para allá. Vienen corriendo aquí en este tramo que están viendo atrás de mí. Pero yo no les recomiendo a nadie que haga eso porque esto rebala mucho. Allá abajo hay unas piedras bien peligrosas. Esta cascada es alimentada por el río 12 que está rodeada de una espesa vegetación. Todo en un paraíso natural y muchos charcos por cierto, durante todo el trayecto del lecho del río. Es un lugar excelente para tu acampar con tus amigos, quedarte aquí chilling. Y ya para los que son de otros países que no saben mucho y tal vez los que viven aquí. Cabe destacar que la comunidad de Monte Plata fue fundada a raíz de las devastaciones de Osorio en parte del norte en lo que hoy corresponde a Montecristi y Puerto Plata. Entonces para evitar el contrabando entre los piratas y los corsarios fue trasladada más cerca de la capital. Esto está solamente unos 40 minutos de la capital. Entonces por esto recibe el nombre de Monte por Montecristi y Puerto Plata, que es una cronomía de nombres. Quiero quedar aquí. Quiero vivir aquí. El diablo. Hasta el cuello me dolió. ¿De qué? Bienvenidos a mi patio trasero. Aquí venimos a veces a relajarnos. Ey, se ve pila de heavy esta. Ok señores, ya salimos de la cascada. Ahora vamos a la otra cascada que se llama la cascada del Saoco. Música Señora, andamos abiertos en Popa. Estamos haciendo bi-roll aquí ya que ya lo ves, ya de vacaciones. Ya llegamos a donde estábamos parqueados al fin después de caminar. ¿Cuántos kilómetros? Algunos 4 o 5 kilómetros. Ya tú sabes, caminando entre lomas, rebaladizo, una cosa de locos, brutal. Ahora vamos a comer, ¿no? Sí, ahora vamos al Salto Socova y vamos a comer la Yami. Vamos a Salto al Mulo. Ey, miren lo que se llama una mochila de un filmmaker. Todo el equipo estaba limpio. Miren la de Yalbel. Este hombre vino para la guerra. Después no vino a grabar, vino él. Yalbel, yo te quiero así, yo te quiero así. Ey, no te me pegue mucho. Así me gusta. Soy un perrito rendido, un puerquito allá coqueto. Oye, mil pesos se agarra el puerco. Mil pesos. Me involucré ya aquí. Mil pesos. Brega. El polo. Señores, ya terminamos de comer. Estamos ahora en el Salto de Socova. Esto es hermoso. Van a ver ahora mismo las imágenes de un lugar súper lindo con sus aguas azules turquesa y la belleza natural que lo acompaña. Este salto, señores, tienen algunos 20 metros de alto y está declarado como una reserva forestal de nivel monumento natural. Señores, ya estamos bajando para entrar a la cascada. Como ustedes pueden ver, esta tiene calera. Esta es más ya pública. Porque la otra era muy vire. Entonces los muchachos están aquí motivados, inspirados. Está más heavy porque sabe más agua y está más segura. Oye, miren qué lindo. Como se ve esa agua caer, ese verdor. Por aquí se nota, señores, que el agua antes pasaba. Bajaba todo eso, pero ya no hay agua. Por la sequía que hay. ¿Qué pasó, papi? Baby, está desacatado. No nos disfrutes. Bueno, señores, me he trepado por todo eso que ustedes ven ahí para poder llegar hasta aquí arriba como ustedes están viendo. Es una foto así como épica. Voy a ver si en todos los lugares turísticos que visitamos como me hago fotos así. Bueno, señores, este lugar está hermoso. Estamos en una parte donde no se ven mucho la gente que está aquí y el paisaje se aprecia más. Ahí están los chicos haciendo fotos. Hay una piscina sexual allá abajo, señores. Hay gente en acción. Es una cosa de loco. Hasta me dijeron, Adolfo, no ven a grabar para acá. Yo tuve que debiar, me metí por aquí gracias a Dios, está hermoso. Y hasta aquí voy a dejar este vlog, señores. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó y quieren más videos así, turisteando, metiéndonos under, conociendo nuestro país. No olviden darle like, suscribirse si quieren más videos de estos en el canal. Pasarse por mis otros canales donde subo también experimentos sociales y bromas. Otro canal donde subo juegos. Nos vemos en la próxima y adiós.